Cada quien agarre su pastel, cada quien agarre su pastel. Llévense la mesa, estamos completamente en vivo, no pasa nada, Pacote, pásale. Este momento es en el que vamos a dar a conocer quién se va, quién se va. Línea, en línea todas, por favor. Fernanda. El mañana. Fernanda. Lo ocho y me hace bien. Ay, perdón. De aquí al cito, sí, mañana, maná. Todas en una línea que se me antoje. Por favor. Esnífala, compadre, esnífala. Penko. Ya tiene cada una. Quítenle el palillo todas. Quítenle el palillo. Queremos ver el betún. ¿Cuál torta se te antoja más? ¿Quién es la ganadora? ¿Quién se salva? ¿Quién es la ganadora? Pero siempre agarra las más bandagas. Mira, puedes darle pip, 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 pip. Ahora, pongan esa música. ¿Quién es, Penko? Yo viendo cada pastel. Dale un paneo a los pasteles, por favor. Yo viendo cada pastel, creo que cada una tiene un trabajo muy laborioso, cada una de ellas. El trabajo más limpio. Rapeando, Penco, rapeando. El trabajo, soy malísimo para ese pedo. El trabajo yo creo más pastelero. Nos está comiendo los pasteles. Aquí en Multimus todo se tiene que hacer de emoción, ¿no? Sí. Yo creo que la que se salga es la que tiene la experiencia en la panadería. Yo sabía, yo siempre lo dije. Por lo tanto, por lo tanto. Yo le dije que el más rico era el de Fer. Por lo tanto, Fernando Bushi, usted tiene el derecho, no el derecho, en el rostro de la que usted ya no quiere que siga. ¡Comprometida! Fernanda Fernández, estrellará el pastel en la primera eliminada de la noche. Decídelo bien. Vas a perder una amiga. Vas a perder una amiga. Bien segura. Yo voy a contar. Tres, dos, uno. Cuando diga uno, usted se deja caer. Ok. Sin piedad en el rostro. Y ahí se queda la chica porque sí se va. En la cara no, porque de eso vive. Como quieran y son tus amigas. Y puedo elegir. No importa, es el momento. ¡Una, dos, tres, uno! ¡Ahora sí le posamos! ¡Ah! ¡Qué bueno que le cae bien! ¡Qué mala onda! ¡Eh! ¡Eh, avanzada! Ya, ya, ya. Le dio coraje. ¡Qué mala onda! Gracias Lisset No hay necesidad de venir 20 veces Antes no la descontó Y me lo aventó en el cabello Que incómodo esto Pero que hermoso hacer esto Para vivir La siguiente cuestión de la noche Hay una sorpresa Hay otra chica que se va Y eso Lo van a decidir ustedes Cada una de ustedes Usted ya está Ya ha ganado ¡Bravo, Fer! ¡Salvado por el pastel! Siempre supe que eras tú, Fernanda Gracias, Meme ¡Qué bonita! Una por una Ahí donde están Por favor, no se muevan Cada quien quede Así en fila Cada una de ustedes Sí, puede quitárselo Si hace calor No le vamos a... A prohibir ¿Cómo? ¿Cómo? No trae otra blusa No se quiere barrar Y ella trae blusa de marca Dice que no quiere ensuciar la blusa Es un bralete Ella tiene dinero Trae blusa de marca Escúchenme ¿Por qué no me escuchan? ¿Por qué no se ponen A escucharme Y a meterle cabeza? Ok Ya están en línea ¿A quién? Hay otra que se va ¿Cuál es la mecánica Para escoger a la siguiente? Que se va Cada una toma su pastel Una por una Vamos a empezar por ti Perla Vas a ir a estrellarle el pastel A la que tú quieras que se vaya La que más pasteles reciba Se va Trixi no juega Oigan, yo no juego Yo tampoco Yo ya tampoco juego No, ya Tú ya te salvaste Vas Perla Perla, adelante Como si estuviera en la meseadora Y había nacido en la caguama Díganlo por ahí Perla Perla, la de uno Tienes que le quitar No se vayan a vengar O sea, lo reciben No se vengan Cuéntale, compadre Cuéntale, cuéntale ¿Quién, Perla? Tres Ya, dale Dos Dos Uno Tiempo Tengo la reta guardia Ya te vi la intención Ya te vi la intención Dos, dos No seas envidiosa No seas envidiosa Y no se vale sacrificarse Vamos, vamos Dale El tiempo vale Dale ya Tienes tu competencia Tienes tu competencia ¿A quién le tienes miedo? No tengas miedo No, no, Perla Aquí no se tienen que Se inteligente Elimina tu competencia Dale, Perla ¿Quién quiere dárselo? Elimina tu competencia No Ella no Ella no Dárselo bien Muy bien, muy bien Por favor, no Tania Pero cuando te lo mueren a ti No te lo van a marrar así Te lo van a marrar bien fuerte No importa Dale Dale Sí Tiene usted Es una competencia Ándale No se van a sacrificarse Sí Una Dos Ya, rápido Tres No, no No, no No, no 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 Por favor No No Tres Nena Pon la muestra ¿Quién sigue? ¿Por qué te odian, Fernanda? No ¿Por qué todos el rival más fuerte? No Es indiscutible, Bernalda. Qué mala onda. Qué malas amigas son. Es indiscutible. No nos vamos a invitar al circo. Ni vayan al circo porque no nos vamos a invitar. No, no, esto. Una decisión. Oye, pues ya, tu turno. Qué bueno que anda atrás. Tu turno, Elsa. Es en bala, Adrián. Una decisión. Tu turno, Elsa. No me van a embarrar a mí también, pues andar de liosa. Ya ha entrado tuya, no te preocupes. Me sobró brazo esa muchacha. ¡Sin ganchito! Elsa. Híjole. ¿Por qué? No es posible. No lo creo yo. No creo yo. Atrévete, atrévete. ¡Oh! Tiene tres pastelazos, Fernanda, uno perde. ¿Para qué se enganchan? Esto es un juego, hombre. Hazte para atrás, amiga, ¿por qué? Nosotros no jugamos hasta que vean. Si se meten... ¡No! ¡No, Fernan, señores! ¿Qué les ha hecho, Fernan? Muy bien. ¡Por bonita! ¡Por bonita! ¡No, no, no! ¡Fer! ¡Fer! ¡Eh, a todas, Fer! Colócalo. ¡Enfila, enfila! ¡Eso es un combo parejo! ¡Eso es un combo parejo! ¡Eso sí la va a poner en la cabeza! ¡Agárrense! ¡ brush! ¡Argárrense! ¡Agárrense! ¡Agárrense! ¡Vájamelo! ¡Bájamelo! ¡Pásameganlo! ¡Ah! ¡Eso es otro! ¡Agárrense! ¡No! ¡Pobre, pobre! A ver, no se le muevan. Eh, Tania, Johanna, aguantó ahora ella. ¡Ella no se movió! ¡Firmes todas! ¡No se dio un paso para atrás! ¡Tania, vente para acá! ¡Venga para acá, Tania! ¡Quítate la mano! ¡De frente con una guerrera, pero yo la agarro! ¡El tiro limpio! ¡Lima, sin lima, sin lima, sin lima! ¡Lima, sin lima, sin lima, sin lima todas! ¡Quítasela, sin lima y más! ¡Con el party con coraje! ¡Con todas las tiras del grupo! ¡Quita las manos! ¡Quita las manos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Y no te vas! ¡La gente está pidiendo nariz nueva! ¡Qué más, pelón! ¡Qué más! ¡Que la nariz! ¡Sangre, muerte! ¡Quita el pelón! ¡Que manos atrás! ¡Que manos atrás! ¡El César dice sin piedad! ¡Estoy muy feliz! ¡No, no, eso no te vale! ¡No! ¡Oh! ¡No, no, todo! ¡Órale! ¡Lámonos! ¡Lámonos! ¡Bájale, dale, dale! ¡Oh! ¡Agua, no! ¡No, no, no! ¡Agua, no se vayan a... ¡Ya! ¡Pausa, pausa y volvemos! ¡Esto es un despapá, eh! ¡Qué raro! ¡Bienso mi vida! ¡Ya viene Rizopaliza!